Muy buenas, ¿qué tal estás? Probablemente este es el vídeo más importante de la historia del canal de Motocar. ¿Por qué? Porque hemos venido a un sitio remoto cerca de la ciudad holandesa de Utrecht para visitar el laboratorio secreto de Arai, Arai Europa, donde guardan más de 400 cascos de su historia, cascos de MotoGP, de Superbikes, de Fórmula 1, un sitio inaccesible en el que cuesta muchísimo grabar y que te vamos a ofrecer, así que el hype está muy alto. ¡Vamos dentro! Tengo la piel de gallina, es que es impresionante. Hay cascos, cascos racing, hay cascos de motocross, evidentemente, hay cascos jet. Toda la historia de Arai en competición la tienes en esta sala. Es como casi un sueño, porque tienes todos los cascos de tus ídolos, de más pequeñitos a cascos más recientes, evidentemente. Mira, mira. Tienes el casco, por ejemplo, aquí de Fernando Alonso. Y es el casco que llevó él en McLaren con Honda. Y fíjate que está usado, o sea, tiene las marcas de uso. ¡Oh! Mira, aquí tenemos esto para los de mi época, un poco, los que ya somos un poco boomers. Chavales, casco de sete, pero es el casco, o sea, no es una réplica. Este es el casco realmente que utilizó Sete Gibernau. Para los mayores de la casa, para los granaditos, la gente que nos ve, que sabemos que sois muchos que nos seguís, alguno recordará, claro que sí, este casco con estos colores. Si lo has adivinado, es que ya pintas canas. Mira, Carlos Cardus. Y para mí es muy especial también tener este casco en mis manos. Todo el mundo ha tenido un ídolo cuando era pequeñito. En mi caso, pues tenía un póster de Kevin Swans. Flipaba con Kevin Swans. No sé si era por este llamativo casco que tenía esta pegatina. No sé si tú has tenido un ídolo. Nos lo puedes comentar aquí abajo, en el apartado de los comentarios. Pero para mí, mi ídolo de infancia era, sin duda, el gran Kevin Swans. Y esta gráfica, estos colores, con el diseño de Aldo Drudi, es una maravilla. Estos colores están de los 90, finales de los 80 y principios de los 90. Men, 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 men. Mira esto, súper interesante. Tienen un Wall of Fame. Aquí, Pandima Mola. Uh, Nico Huckenberg. Pilotazo de Fórmula 1. Creo que sí. Nuestro Jonathan Rhea. Aquí hay cerca de 400 cascos. Y sí, de acuerdo, cada diseño es, podríamos decir, único. Algunos diseños sí que son únicos. Se han hecho pocas ediciones. Casi ni se han vendido. Se hacían para un piloto. Y dónde se pintan, nos vamos a meter en la cocina y te lo voy a enseñar. Vamos. Vamos a entrar en el taller del artista. Mira, mira, mira. Esto que ves aquí es el diseño, es el adhesivo, podríamos decir, la calcomanía, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto se fija aquí, en la calota, y se le impregna un adhesivo, una especie de cola, podríamos decir, para que quede bien fijado el diseño. Y todo esto, como veis, es un proyecto absolutamente artesanal. Una muestra, ¿eh? Uy. ¿Me se han pillado? Uh, recién pintado. Una pasada, ¿eh? Lo voy a meter otra vez, porque esto sí que no nos deja meterlo. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Esperamos que te haya sido útil, que te haya gustado. Hemos intentado ofrecerte un contenido muy exclusivo. Hemos movido cielo y tierra para poder venir a esta colección, a este laboratorio secreto de Arai. Si ha sido así, oye, como siempre te recordamos al final de los vídeos, no está de más que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba, y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard vaya creciendo día tras día, y podamos seguir ofreciéndote contenido como este. Hasta la próxima.